Bien, buenos días, vamos a iniciar con la actividad de este día. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, gracias a los que tomaron a bien, invitarnos a nosotros el grupo de amantes de la iglesia de Circulas y su servidor, el canario de Circulas, pues, muy contento de estar acá con ustedes, esperando que se la pasen de lo mejor. Bueno, vamos a saludar a unos cumpleaños que hay por ahí y luego continuamos con lo siguiente. Profección para el salvo es cumpleaños para todos, entonces, con gusto les vamos a dedicar esta canción. Profección para el salvo es cumpleaños para todos, entonces, con gusto les vamos a dedicar esta canción. Profección para el salvo es cumpleaños para todos, entonces, con gusto les vamos a dedicar esta canción. Profección para el salvo es cumpleaños para todos, entonces, con gusto les vamos a dedicar esta canción. Profección para el salvo es cumpleaños para todos, entonces, con gusto les vamos a dedicar esta canción. Profección para todos, 2023. Profección para los salvo es cumpleaños para todos, entonces, con gusto les vamos a dedicar esta canción. La mano está sin buen lugar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y me quiera saludar Por la música del cielo Con más de esos soles En qué día voy a adornar Hoy por ser un día de los santos Quiere mi voz a cantar Fuerte los abrazos Así que queremos saludar Ahí al grupo rescate Que hoy está en su 40 aniversario Esperamos de que sigan ahí En perseverancia Firmes Seguimos cantando para festejar A lo grande Seguimos cantando para festejar Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu piel y corazón Vive, vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie me entorbe tu mente Te pondremos un labio en la frente Con las noches sin verla Con las noches sin verla Con las noches sin verla Y me engañan am arendar Hoy los ángeles tan 니 re re ganó Hoy los ángeles tan grande Y hoy el día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Señor Ebreo, Señor es tu gusto, Dios bendiga este día de placer tan dichoso. Que tus santo se encuentre en tus ojos y tranquilo tu fiel corazón. Solamente un recuerdo ajedado, de la infancia que a mí ya pasó. Celebremos en media un tan dichoso y tranquilo tu fiel corazón. Estamos empezando y festejando el aniversario número 40. Estamos ahí en vivo por la plataforma de Facebook. El canal se llama El Canario de Stipulas por si quieren ahí estar pendientes. Ahí estamos festejando. Felicidades, felicidades. Feliz cumpleaños de este día. Felicidades, felicidades. Feliz cumpleaños de este día. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que te encartillan toda la vida! ¡Así que muchas felicidades! ¡Felicidades! 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 ¡Que te encartillan toda la vida! ¡Así que muchas felicidades! ¡Ay, me regalamos nadie! ¡Que brille mucho más el sol! ¡Es desalegre de vivir! ¡Que para siempre sea así! ¡Que vivan muchos años más! ¡Que nunca deje de escuchar! ¡Es que te encartillan! ¡Felicidades! 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 ¡Que te encartillan toda la vida! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Vamos a ver como dicen ¡Gracias! ¡Eso! ¡Que no piense! Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Eso! vamos a tomar un buen momento ahí de descanso pequeño y luego le seguimos ahí con el ambiente así que muchas bendiciones para todos ustedes los que están hoy de aniversario 40 años de perseverancia yo no me tenga de soñarte noche a noche, de soñarte mi amor de soñarte enamorada, muy enamorada, muy bien si me das toda tu vida, yo te la doy también de soñarte enamorada, no va a descensar tu corazón de soñarte mucha noche, muy enamorada, muy bien de soñarte noche a noche, muy enamorada, muy bien si me das toda tu vida, yo te la doy también de su corazón, tiene otro amor, o tiene otro cariño de su corazón, porque mi corazón morirá por ti yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar no me dejes tu mirada, porque yo te quiero soñar y me dejes de enamorada, porque mi corazón morirá por ti yo no sé si tú me quieras, porque mi corazón morirá por ti muertos cuantan ahí los aplausos, ya que estamos hoy muy contentos muy alegres, y pues además que estamos ahí celebrando algo muy importante, no cualquiera llega ahí a 40 años más de lo que es perseverancia y pues hay que celebrarlo a lo grande. Vamos a seguir ahí con más cancioncitas. Esto dice la mesera, papá. Estamos en vivo y en directo ahí por la plataforma del canario de estos monos. Tengo una puta chiquita que parecía un restaurante. Me fui a comer unos tacos porque ella me ha estado de hambre. Ya veo que hambre es marija, pero Marcelo que no aguante. Se me arregó una morena que estaba rey de despiertas. Me dijo que se ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera. ¡Ese rito, compadre! ¡Ese rito, compadre! Cuando veía aquella joven, se me olvidaron los tacos. Me dijo que se ofrece, puede pedir lo que quiera. Me dijo que se ofrece, puede pedir lo que quiera. Pero se sienta conmigo para divertirnos honrados. Le premente descansada, que tú me dijo, confío sola. Pero antes de que sigas, echar y andar las vianolas. Tomas con ello que sal, porque esa no toca solas. No sé de cuántas tomamos No le hago en mi cama Me senta En la cuestión Te bailamos Yo de borrachera Bailamos En el carro rojo Y creemos que hasta La cabela Luego que se hizo de noche Te dije aquí orando Tu amor Me contestó Chiquitito Viene el sol Si no me damos Pero si traes Doradito Acaba una puerta Bailamos Otra ronda Otra ronda Otra ronda Bem No me damos No me damos No me damos